Hello boys and girls, welcome to a new class, today we are going to talk about why Ok, bienvenidos, vamos a hablar acerca de like, un termino bastante usado Por ejemplo, le dices a tu amigo, hey, entra a mi muro y dale like a mi foto Entonces cuando nosotros queremos expresar que nos gusta algo, pues vamos a utilizar esta palabrita, like Ok, pero antes de hacer algunas oraciones vamos a aprender a new vocabulary Ok, we have here, beans, cheese, chicken, chips, egg, what else, que más Let's look at this part, oh yeah, there we have grapes, juice, mango, hair, sausage Ok, now, ya conocemos estas nuevas palabritas, it's time to make some sentences Ok, vamos a hacer algunas oraciones, si yo quiero indicar que algo me gusta diré I like, ¿no? For example, I like pears, me gustan las pears, ¿no? Así que yo puedo utilizar este I like para infinidad de products Puedo decir I like pears, I like apples, I like sausage, I like beans, etc. Ya, I like, me gusta Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hablar en tercera persona? Para indicar que a él, que a mi hermano, que a mi papá, que a mi amigo, que a él, alguien de género masculino Le gusta algo, ¿no? ¿Qué diré? He like, no, le tengo que agregar una S al final Y tendré que decir he likes, ¿no? For example, puedo decir he likes pears A él le gustan las peras O he likes grapes A él le gustan las uvas He likes bananas A él le gustan los plátanos, etc. ¿Ok? Now, y si quisiera hablar de alguien de género femenino Quisiera hablar de una amiga De mi mamá, de mi hermana, de mi tía ¿Qué usaré? She El pronombre es she Y diré she likes For example She likes grapes A ella le gustan las uvas Podría decir también she likes beans A ella le gustan los beans She likes cheese A ella le gusta el queso, etc. ¿Ok? Entonces, don't forget Don't forget This is really easy and really important Esto es muy fácil y muy importante a la vez ¿Ok? Si a mí me gusta algo Yo simplemente diré I like Me gusta Si a mi amigo le gusta algo Diré He likes ¿Verdad? O si a mi amiga A mi mamá A mi hermana A mi tía Le gusta algo Pues diré She likes ¿Ok? Entonces Aquí tengo mis tres pronombres Para poder realizar diferentes oraciones I like Me gusta She likes A él le gusta She likes A ella le gusta Ok Así de fácil Students I just want to say Thank you very much That's all for today Goodbye Goodbye Students